Música 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 ¡Felicidades! ¡Cuántos amamos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Antes de repasar con la nación de gratitud y agradecimiento por este 5 por 0. Yo quiero expresar algo muy importante en mi vida que Dios ha hecho por estos últimos días. Principalmente este año, fue un año de mucha bendición para mí, para mi esposa, ayudarme con mis hijos. Y aprovechando hoy que está reuniendo mis amigos, mis hermanas, y quiero expresar mi gratitud a Dios por el tan maravilloso de ser Dios para nosotros. Este año Dios nos ha regalado esta casa, me ha regalado esta nubia tan guapa. ¡Felicidades! 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 E hoy, como yo borrano de mis 5 años, cuando 0 de vida, será la mañana que me comprendo. Pero mañana es domingo, en mi escuela dominical, prima noche, y el día sería muy pequeño. Imagina hoy, como ya se fue. Entonces, ya está allí, tal un día. y expresar mi alegría que es muy grande de tener ustedes como amigos compañeros que siempre estaban ahí, mi esposa mi familia mi familia, mi prima representando la familia Garcia cuidador cuidador que ya vive aquí conmigo arroba de él y está leyendo esa voluntad de Alex pero siempre comparte y a través de eso a sus amistad con él y a través de él ve un montón de amigos en leyendo también adoran ven de Ecuador, de Colombia no sé más de dónde salvador hombres y un americano y un catalán y un barça nuestro amigo de Ronaldinho de Honduras hermano ¿cuántos hondureños? levanten la mano colombianos 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 ¿dónde están los colombianos? vamos vamos Brasil ¿dónde están los brasileños? Ecuador ¿dónde está Ecuador aquí? Ecuador ¿dónde está Ecuador? ahí está el Ecuador ¿dónde está Ecuador? representa Ecuador bueno estoy muy aquí dentro diversas universidades y Dios nos permite un grande día y alegro también mi hermano Margarida que de hoy has votado con mi madre ya he cuatro tres años aquí de mucha alegría desde que a legal me denunció muy bien justamente cuando sema no weather y enfim todos pastor todos me abraçados aquí en este pueblo y ha sido muy agradecido el hermano Carlos, pero el hermano Carlos también es una familia pareja y otra, quiero invitar el hermano Carlos a venir aquí también que fue él que estábamos en el mismo día entonces les recibimos oraciones juntos y también los cumplimos juntos y ahora pasa para los pastores que quieran decir alguna cosa hola mujer, quer decir también alguna cosa que yo digo de todo bueno, yo estoy más feliz que el cumpleañero yo estoy muy feliz que ni hambre me da, me lleno con todos ustedes doy gracias a Dios la verdad que estamos muy agradecidos con Dios porque han sido demasiadas las bendiciones del Señor en este año, muchos luchan por años por todas las cosas que Dios nos ha dado en este año, nos regaló boda civil en febrero boda de la iglesia abril en junio nos regaló el Señor la escritura de esta casa y nos regaló un año viviendo gratis en esta casa luego nos regaló la verdad nos dieron lo de la escritura para la gloria del Señor fue de lucha que el pastor lo ha sabido todo el proceso que hemos pasado y luego y luego vino lo del coche y luego voy para Honduras y yo lo único verdad que quiero decir con esto de que la palabra del Señor dice que en Proverbios 10.22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella la verdad nosotros el Señor sabe y los que están de cerca que no somos ricos pero tenemos al Dios de todas las cosas al Dios que todo lo puede que todo lo provee que todo lo sabe el que conoce cada debilidad y Él hace verdad fuerte aquella debilidad que hay en nuestras vidas y nos enriquece en Él amén porque esto sabemos que si Cristo viene hoy esto queda en nada damos gloria a Dios por toda la humildad de cada uno de ustedes porque el aceptar una invitación es de humildes verdad y damos gracias al Señor yo de verdad que tengo dos semanas de estar diciéndole a Génesis estamos demasiado agradecidos cuando hemos pasado nuestros procesos y también damos gracias a Dios que no somos perfecto también por la vida de Jennifer que vive con nosotros este año Dios nos permitió tenerla con nosotros en nuestra casa y ya por todos por toda la familia los amigos estamos muy agradecidos con Dios y están en nuestros corazones en nuestras oraciones siempre verdad independientemente yo sé cada quien aquí va cada quien a su iglesia cada quien va vive como quiere pero así les amamos verdad Dios les bendiga enormemente y gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación amén la oportunidad hermano Génesis y felicitarlo de paso a mi familia y yo agradecer a cada uno de los hermanos y realmente todos somos parte de un solo cuerpo y el cuerpo de Cristo la vez pasada yo le decía a unos hermanos en Cristo no hay nacionalidades que somos un solo cuerpo y como dice el hermano Génesis pues el cumpleaños lo cumplimos el mismo día la misma fecha ambos y agradecer pues también a los pastores que están aquí que me acogieron cuando yo vine también a la iglesia de él pero por circunstancias de la vida pues no de la vida sino que yo me muevo bajo mandato del Señor de hecho le dije al pastor yo estoy orando pastor porque muchas veces me invitó que ven con nosotros le digo pastor estoy orando y la verdad de las cosas como les digo yo los amo en el amor de Jesús vayamos o no vayamos a una u otra iglesia somos como le digo parte de de un solo cuerpo amén y y gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes y gracias pues por estar al lado de mi hermano Génesis porque como cumplimos años el mismo día y realmente me siento feliz pues que el amigo va a representarse amigo y amigo más que un hermano porque muchas veces tenemos hermanos de sangre pero solo son hermanos pero muchas veces tenemos más amigos que son mucho más que un hermano ¿se entiende? entonces Dios les bendiga gracias por escuchar mis palabras y gracias por venir a la fiesta de mi hermano Génesis que también es la mía soy agregado paso la palabra al pastor que Dios me lo desdiga pastor permiso bueno mis hermanos Dios bendiga a todos en nombre de Jesús nos queda orar y agradecer a Dios por la vida del pastor Génesis nuestro amigo vamos a orar para orar para orar por usted también bien juntamente con hermana María vamos a estar aquí para o Carlos también gracias a nuestro cumpleaños bueno gracias a Dios y de verdad mis hermanos alabo a Dios por la vida del pastor Génesis hermana María que Dios atraiga estar con nosotros aquí en este lugar Dios bendiga pastor Génesis que Dios venha y conceder muchos años de vida salud hace los cinco entonces aquí parece que estás como un muchacho de 30 años por ahí como de 15 gracias a Dios por esto gracias a Dios por esto y vamos orar mis hermanos vamos orar por favor del pastor Génesis nuestro hermano Carlos para que Dios venha continuar bendeciendo sus vidas y fortaleciendo y dando fuerza gracias a ellos para seguir adelante gracias pastor Génesis por habernos invitado y a todos nuestros amigos hermanos que vengan Dios bendiga nuestras vidas amén y vamos orar en favor de nuestros hermanos amén pastor Carlos pastor Génesis hermano Carlos para que Dios continue bendeciendo nuestras vidas amén oremos Señor Dios Padre en nombre de Jesucristo y Señor bendito Dios Padre bendecido en este momento que adoramos y le damos la gracia por estar aquí en la casa del pastor Génesis hermana María también con todos nuestros hermanos y amigos hermano Carlos que adoramos que está nacido su cumpleaños Padre Dios Santo Soberano gracias Señor por su vida salud salud gozo alegría Padre y por la bendición del Señor sobre estas vidas oh Dios Padre Señor gracias Dios Padre Padre bendito Señor pastor Jesús hermano Carlos Señor de muchos años de vida y salud que sea un próspero en esta tierra Padre en el nombre de Jesús te adoramos y te agradecemos Señor amén Señor amén Dios amén 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 Esta rata querida, mucha felicidad, muchos años de vida, el Señor te abençoa. Desde esta ciudad, muchos años de vida, mucha felicidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.